El día de hoy nos acompaña aquí en vivo en el Foro de Nolo Fuentes, una extraordinaria cantante mexicana, 25 años de carrera en el medio del espectáculo. Ella perteneció a un grupo muy importante, el grupo más importante de este país, Timbiriche, y nueve exitosísimos discos que le han valido infinidad de premios. Ella va a estar presentándose y nos va a decir en dónde, pero ella hará lo que mejor sabe hacer para lo que nació. Edith Márquez, bienvenida. ¡Bravo! Tú dices que no, que alucino que son cosas mías. Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado. Y juras que soy experta en convertir blanco en negro verdades y mentiras. Dices que tú me has cambiado, que soy la que imagina. Pero no, pero no, pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos, quizá me miento a tu voz, pero ese beso lo dijo todo. Me dijo, me dijo que alguien más te enamorado, que ya no me amas, que todo acabó, pero ese beso lo dijo todo. Te ayuda a lamentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular, pero tu boca te transmisionó. No pides perdón, te aferras a que son tu heridas, insistes en que no, que estoy alucinando, y juras que no te veo. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso. Lo dijo todo, me dijo que alguien más te enamorado, que ya no me amas, que todo acabó, pero ese beso. Lo dijo todo, lo dijo todo, te ayudará a lamentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular, pero tu boca te traicionó. Ya no, ya no, ya no, ya no queda nada, ni tus manos ni en tu cuerpo, ese amor que nos unió. Pero a los dos, a los dos, no tienes que fingir, pero ese beso lo dijo todo. Pero ese beso lo dijo todo, te ayudará a lamentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular, pero tu boca te traicionó, pero tu boca me traicionó. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Edith, gracias por estar. Gracias, Gustavo, al contrario, gracias por invitarme. Muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa. Por supuesto. Es tu banda. Sí, claro. La que siempre te acompaña. Sí, así es. Oye, Edith, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y qué gusto verte tan exitosa, tan trabajadora, con tu concepto. Qué bien te va, ¿no? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Primero que nada, un gustazo verte como siempre, sabes que te quiero de toda la vida. Y además, pues este, no nos perdemos este programa. Gracias, Edith. Para enterarnos de todo, de todo el rollo que hay en el medio artístico. Oye, pero vamos por partes. A ver. ¿Cómo están tus hijotes? Preciosos, enormes. Nicolás, pues ya tiene nueve años. Sebastián tiene dieciocho, así es que pues orgullosa. Muy guapos los dos. Muy orgullosa y muy contenta de poder verlos crecer y que están felices ellos, muy bien. ¿Vives en Puebla de Los Ángeles viviendo? Sí, vivo en Puebla de Los Ángeles, feliz, muy contenta, muy tranquila. El papá de tus hijos, mi querido Beto, a quien le mando un abrazo cariñoso, ¿está bien? Sí, está bien, está muy bien, muchas gracias, Gustavo. Y aparte una relación, quedaron como buenos amigos que siempre fueron, ¿no? Sí, 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 la verdad que quedamos muy bien. Al principio igual fue difícil, pero hemos tratado de seguir con una buena relación, porque pues al final del día somos papás de dos hermosos niños y pues eso nos va a unir para siempre. Siempre, además que pues siempre va a haber un cariño, ¿no? Ahí. Y aparte los cercanos, los que conocemos esa historia, fue maravillosa. Que esa es otra historia que contaremos en otro momento. En otro momento. Pero la historia de Edith y Beto fue, o sea, padrísima. Se hizo en el grupo TV. Claro, pues sí, el amor de mi vida, imagínate nomás, ¿no? Claro. O sea que, este, pues sí, lo viví. Sí, agradezco a Dios haber conocido y vivido el amor intensamente y haber traído al mundo a dos seres maravillosos, por supuesto. Y aparte bien buena onda a tus dos chamacos. Oye, dime una cosa, ¿te vas a presentar en dónde? En el Auditorio Nacional. No más. No más. No más. Sí, estoy temblando, ya ni me digas, porque si no vas a poner más nervioso. El escenario número uno de este país. Sí, el escenario número uno de Latinoamérica. Yo creo que, mira, yo diría que del mundo. Yo no conozco otra parte del mundo. Para mí del mundo, del mundo mundial diríamos, ¿no? Este, sí, una gran responsabilidad, Gustavo. Sin duda, este, vaya, tengo nervios, pero estoy tratando también de disfrutarlo mucho, porque, pues no sé si se repita. Yo espero que sí, que en un futuro se abran más fechas y todo. ¿Cuándo? Pero esto es el 21 de marzo en el Auditorio Nacional, ya. Este, obviamente, pues es el día de la primavera. Yo le estoy pidiendo a toda la gente que vaya, que vaya de blanco, porque el blanco, pues, está de pelos así. Porque nos va a energetizar. Sí, es energía, es transparencia, es verdad, es pureza, es limpieza, es muchas cosas. Entonces, este, pues, ojalá y me pueda acompañar toda la gente que le gusta lo que hago, que le gustan mis canciones. Y, pues, este disco que está teniendo también un éxito importante. Padrísimo. Gracias, por supuesto, a todo el público. Tercera, llamada Auditorio Nacional, voy a entrar corriendo, ¿y qué va a aparecer en el escenario? No, no, no. Sé que va a haber magia, va a haber romanticismo. Va a haber magia, romanticismo, momentos de mucha emotividad, sorpresas, algunos invitados, que, pues, todo es sorpresa, porque si te lo digo, pues ya la gente ya va a decir, ¡Ah, ya me está el show! Ya mejor me lo... Y estás trabajándole para eso. Sí, estamos haciendo un gran concierto, estamos, este, ya ensayando y estamos, este, ¿cómo se llama? En todo lo que es los arreglos musicales y etcétera, etcétera. Así es que todo súper bien, ahí vamos. Oye, Edith, ¿y la fumada cómo vamos? Sabes que me ocupa y me preocupa eso. Andamos mal, ¿verdad? Andamos mal, andamos mal. ¿Recaíste? Sí, recaí, la verdad que, pues, es que, híjole. Es un vicio muy difícil. Sí, pero ya, mira, ya, la verdad es que es un error muy grave, ¿no?, de mi parte, porque, pues, ya lo había dejado, ya había bajado, además de peso, ya estaba como del otro lado. Y, bueno, pues, las cosas pasan por algo, pero sí, ya le prometí sobre todo a Nicolás, que es el que, mi hijo chiquito, que todo el tiempo me está diciendo, ¡Mami, por favor, te hace daño y todo! Y ya, ya, ya lo voy a dejar. ¡Pasan, Edith! Oye, Edith. Te los juro que sí, déjenme que pase el Auditorio Nacional. Oye, pero aparte, no pasa nada, no trabajas con la garganta. ¡Ay, cállate ya! No trabajas con los pulmones. No necesitas estar bien y para transmitirnos amor y sensación. ¡Ay, te odio, de veras, te odio! Te va a ir maravillosamente bien, Edith Márquez. Dios te oiga. Este, sé de qué estás hecha. Muchas gracias. Sé que los escenarios que te ha tocado pisar a lo largo de tu vida, este es muy importante. Y vas en solitario junto con tus colaboradores, tu banda, tu creatividad, tu disquera y demás. Te va a ir a togar. Gracias por estar aquí. Dios te oiga, claro que sí. Gracias por tus palabras. Hasta siempre, Edith. Gracias, muchachos, por estar aquí. Te quiero, Gustavo. Gracias a toda la gente de No Lo Cuentes. El 21, ¿verdad? El 21 de marzo, Auditorio Nacional de Blanco. Voy contigo, Jessica. Gracias, Jessica.